Es horrible, esto fue espectacular, la verdad es que, porque, pues justamente con esta misión que tenemos en TV Novelas de reconocer al ambiente a las estrellas, pues hicimos una pausa justamente para presentar la portada del día de mañana. Esta es la primera de dos portadas que vamos a tener en la revista, donde reconocemos el esfuerzo de las grandes estrellas. Y justamente, pues, pues arrancamos con Ana Claudia Talacón, que aparecerá mañana en la portada del día de mañana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuestro reconocimiento para toda la comunidad artística, para los productores, para la gente que arriesga todo por poner este tipo de proyectos que evidentemente marcan un precedente en entretenimiento, y bueno, detrás de ellos también estamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gil. ¡Qué diferencia! Muchas gracias. Muchas gracias, Gil. Gracias por hacernos este distintivo. Y bueno, pues, sabemos que próximamente habrá otras sorpresas para nuestros actores de este elenco. Muchas, muchas gracias. Y bueno, le cedo la palabra a Edgar Méndez. Muchas gracias, gracias, gracias por venir. Gracias.